Don Álvaro llegó al ensayo de nosotros diciendo, les tengo una noticia, yo sí, adivinen qué orquesta va a venir dentro de un mes, pues no, cuál orquesta, la Sonora Ponceña, qué chévere ir a ver a Papo Luca y conocerlo, un momentico, pero no he terminado, el resto de la buena noticia es que nosotros vamos a alternar con la Sonora Ponceña, entonces yo no lo podía creer. Una de las orquestas más importantes de Colombia es La Misma Gente, su líder Jorge Herrera, percusionista y bajista, nos cuenta la historia de No Hay Carretera y el perfume de París. El músico se declara un admirador ferviente de la Sonora Ponceña y cuenta lo emotivo que fue para él alternar con la banda de Papo Luca y habla de la amistad que hizo con varios de sus integrantes. Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a la sección Entrevistas de Salserísimo Perú. Bueno, hoy vamos a conversar con Jorge Herrera, músico, percusionista, bajista, líder de La Misma Gente, de Colombia, de Palmira, y bueno, le damos la bienvenida. ¿Cómo está Jorge? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Bueno, bien, bien, gracias a Dios. En medio de todo esto, muy bien. Muchas gracias a ti Martín por la invitación. Debo decirte que tus especiales y todas tus labores de gran conocimiento acá y de gran difusión en medio del público Salsero y de los músicos también, porque además de contarnos anécdotas, son pues digamos como de carácter no instructivo para todos los músicos. Muchísimas gracias a los músicos. También averiguamos cosas que no sabíamos de nuestros colegas por medio de tus entrevistas y eso me parece súper bien logrado. De manera que gracias por la invitación y un saludo pues a todos los oyentes Salseros de Perú y de todo el mundo. Para llegar a Cali no hay carretera, solo se necesita una escalera. ¿Cómo le escribe esa canción que es tan simbólica de lo que es Cali? Bueno, yo quería dedicar una canción a Cali, pero había una luz tan grande de gente escribiendo canciones a Cali que yo no sabía cómo hacerlo. Entonces yo siempre recurro a los juegos de letras y de palabras, ¿sí? Que hay una canción por allá con Cheo Feliciano donde dice que para llegar al cielo se necesita una escalera grande y una pequeñita, una cosa así. Y a Cali se le ha llamado la sucursal del cielo, siempre. Aunque últimamente no lo es, te lo advierto, pero siempre ha sido su... Esperamos todo, esperamos que vuelva a ser... Sí, la tranquilidad, así es. Sí, sí, que vuelva a la tranquilidad a la ciudad de Cali. Sí, pero yo empecé a jugar con palabras y además en ritmo de Son Montuno, porque la misma gente ha grabado muy poco Son Montuno. Y llega ese coro, llega ese coro y yo sentí que fluía. Yo desde que sienta que el tema fluye, a veces la letra no tiene ni tanto sentido, te lo digo Martín. Pero si yo siento que el tema fluye, yo me hago en el lugar del oyente. A veces el oyente no entiende ni qué es lo que le están cantando. Pero si la canción tiene una coherencia, la gente se para a bailar. Entonces yo sentí que esa canción tenía eso y la grabé. Yo tenía mucha presión porque venía de grandes éxitos como justamente Caro Carolina, Juanita, Titicón, de dos álbumes anteriores. Y entonces la disquera empieza a presionarte, ¿no? Uy, pero tienen que salir con algo bueno, pues, porque ahorita no pueden. Entonces ese álbum fue un poquito así como que, como, ¿será que esto va? ¿Será que esto no va? Pero eso fue lo que salió en este momento. Y como dice Yolanda Rivera, en la letra cualquier cosa, con tal de que tenga sabor. Yo siempre pienso eso. A veces la letra es algo que no tiene tanto sentido, ¿sí? A veces la gente no entiende qué dice la letra. Hay una canción de unos africanos. Es como en africano, ¿no? Yo no sé qué es lo que están diciendo ahí. Esa cosa suena y todo el mundo se para a bailar. Entonces yo no soy tan complicado. Cuando quiero escribir algo, sí, profundo, ahí ya digo, voy a escribir algo. Muy, muy. Entonces ya me voy hasta el fondo y corrijo, limpio. Entonces digo, esta es la canción en este álbum que tiene mucho sentido lírico, ¿sí? Sí, pero normalmente yo pienso en el público. Si quiero hacer algo complejo, para eso tengo mi banda de latín jazz. Y ahí sí podemos tocar cosas muy extrañas, ¿sí? Y a la gente le gusta. Pero como es salsa y va para la radio y mucha gente que tiene oído eminentemente comercial, la va a escuchar, pues tengo que tener mucho cuidado con lo que voy a escribir. Claro. Bajo esa premisa también es que graba entonces el Perfume de París e inserta este rapeo tan famoso y que sonó tanto en el 90. Esa historia sí te la voy a contar. Resulta que estamos nosotros en la ciudad de Nueva York en una gira, casi entrando al verano, como en mayo, junio tal vez. Y a mí me gustaba mucho ir a las tiendas de música que quedaban en la 48 y Broadway en Manhattan. Y ahí cerca está el centro, ¿no? Ahí está Times Square, ahí está el centro. Hasta que llego a una esquina y veo el siguiente cuadro. Unos tipos bailando, una cosa extraña, haciendo acroacia en el aire y luego se tiraban al piso y hacían esto. Y yo, Dios mío, ¿esto qué es? Y un baterista. Allá al fondo y además dos, tres tipos con micrófono que no estaban cantando, sino que estaban hablando con una rítmica, ¿sí? Es decir, estaban rapeando, pero esa palabra no se conocía. Yo me quedé allí mucho tiempo viendo eso. Yo dije, Dios mío, qué cosa tan buena esto. Y entonces la gente les daba dinero, ¿no? La gente les daba dinero y ellos seguían haciendo eso y yo, qué chévere esto. Entonces, dentro de mi cabeza de latino y de salsero, yo empecé a escuchar y empecé a escuchar la conga y la campana. Y yo, qué bueno hacer una canción que arranque como un tema de la misma gente, pero que luego tenga una mutación, a llamarlo de alguna manera. Y agarre esto que yo estoy viendo aquí. Como ya casi íbamos a grabar, yo llegué a Colombia directo a componerlo. Entonces le puse una letra, una letra cualquier cosa, con un coro. Porque también vi que el rap tenía esa particularidad. A veces cogía coros con vocales que hacía que el público fácilmente los pudiera aprender y el rapeo seguía. Entonces yo lo apliqué, le puse mi dosis de la misma gente, escribí el arreglo y llegué al ensayo y todo el mundo, esto qué es, qué raro esto, pero qué chévere. Y el tipo de la isquera, que era don Rafael Mejía, dijo, esto es una bomba. Ese es uno que tiene un oído clínico. Entonces, ¿qué hizo el viejo Rafael? Llamó a Combo Record, llamó a Rafi Cartagena. Le dijo, mira, tengo una banda que va a publicar algo especial. Y le mandó el máster. ¿Tú te atreverías a publicarlo con Combo Records? Y él lo publicó. Él lo publicó y compró la licencia. Entonces, el Perfume de París, ese álbum que se llama Sencillamente Genial, es el primer álbum que sale en el mercado norteamericano con el sello Combo Records. Y eso fue gol, gol. Absoluto y total. Es la canción que más ha vendido la misma gente, la que ha generado más regalías, la que nos ha hecho populares en más partes del mundo. De hecho, la siguiente gira fue, yo digo, que la gira más bonita de la misma gente. Porque tuvimos la oportunidad, por lo menos en la mitad de la gira, de tocar solamente en discotecas puertorriqueñas. Y era muy lindo ver a gente que nosotros admiramos, como son los puertorriqueños, viéndote tocar con la canátula del disco, haciéndote así. ¿Sí? Y luego para que te la firmas, para que tú la autografiaras. ¿Me entiendes? Eso era como un sueño hecho realidad, porque yo cada que venía a una orquesta de Puerto Rico, yo me iba a verlos y hacerles así con la canátula. ¡Ey! ¿Me puedes filmar? Todo al contrario. Entonces, para mí fue como un sueño. Y así fueron varios discos, ¿no? Que publicó Raffi Cartagena. Sí, sí, sí. Luego la misma gente sale de Sonologi y entra a Co-discos, y entonces los discos los empiezan a publicar. RMM. Es eso como otra historia. Raffi Mercado, que con él también tuvimos un exo. Pero esa es básicamente la historia de ese álbum. Donde estaba la canción Raquel, y donde realmente el objetivo comercial era el perfume de París. Ahora, usted justamente acaba de mencionar esa admiración que tiene por nuestros hermanos de Puerto Rico, pero entiendo que también usted pues tiene una admiración por la Sonora Poncella en especial, ¿no? Esa época de Poncella y todo. ¿Usted alguna vez estuvo con la misma gente y la Poncella en una misma, en un nuevo festival? ¿Se dio el caso o no? Sí. Claro, ¿no? Y no solamente en varios, en el primero, en la primera visita de la Poncella a Colombia. Ajá. Nosotros teníamos un empresario que era muy amigo de Álvaro Ladino, de nuestro trompeta. Este empresario se llamaba Miguel Proaño. Y don Miguel fue la primera persona que se atrevió a traer a Sonora Ponceña a Colombia sabiendo que iba a perder dinero. Porque en una orquesta que era tan exquisita que esa música solo le llegaba a ciertas personas con un oído exquisito. Y la radio, perdón, la redundancia, la radio la transmitía poco, en poco porcentaje en su programación habitual. Es decir, básicamente, esa música era conocida por músicos. Hasta que un día, don Álvaro llegó al ensayo de nosotros diciendo, ay, les tengo una noticia. Yo, sí. Ahí vienen. ¿Qué orquesta va a venir dentro de un mes? Ah, pues no. ¿Cuál orquesta? La Sonora Ponceña. Uy, chévere. Y Jaime. Jaime que admiraba a Papo Luca. Ey. Qué chévere ir a ver a Papo Luca y conocerlo. Yo digo, no, un momentico, pero no he terminado. La otra, el resto de la buena noticia es que nosotros vamos a alternar con la Sonora Ponceña. Entonces yo no lo podía creer. Entonces mira lo que se hizo. Eran dos conciertos. El primero fue en el Estadio Pascual Guerrero de Cali. Aproximadamente a las seis de la tarde fue ese concierto. Y el baile de medianoche en el Salón Internacional Las Valles. Un baile un poco más privado. Entonces Jaime Nau, como él conocía de memoria los solos de piano de Papo Luca, el que hizo, en una canción cualquiera, hicimos una especie de break rara y empezaba Jaime a hacer una mezcla de los solos de piano de Ramona, de Madrugando, este, bueno, ahorita, Boranda, ¿sí? Todos los solos que él ya sabía, los empezó a tocar. Y eso, eso lo íbamos a tocar cuando viéramos que la Sonora estaba entrando por la puerta sur del estadio, porque esa era la entrada de los artistas. Entonces nosotros estábamos tocando nuestra tanda cuando los vimos que entraron con unos safaris, como de color, creo que en color verde oscuro. Ya, 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 dijo Jaime, ya, ya, y marcó. Claro, inmediatamente Papo Luca se paró a mirar, porque dijo, ¿quién es? Porque Jaime era un niño, Jaime tenía el tialguito de años. Dijo, ¿quién es este niño que está tocando todo en mi solo de memoria? Obviamente por la noche, en el baile de, allí no hubo mucho tiempo para hablar, pero en el baile de gala por la noche, en el descanso, claro, en una mesa, toda la misma gente y toda la ponceña compartiendo, hablando. Ya empezó una amistad, pues, entre Jaime y Papo. Yo hice una amistad muy bonita con Jesse Colón, que, pues, que en paz descanse. Igual con el maestro del Filipe Pérez, con varios, pues, con varios, con Toñito le de, con Miguelito Ortiz, porque eran unos caballeros. Entonces, ¿qué pasó? Los músicos de la Sonora Ponceña nos dijeron, muchachos, nosotros estamos pegados en tal hotel, los esperamos mañana a las 2 de la tarde, compartimos y charlamos. Yo llegué feliz allá, el maestro Miguelito Ortiz llegó con una jarra llena de bebidas, con hielo, para nosotros, o sea, tú sabes lo que significa eso. La persona que tú admiras te está atendiendo, te está haciendo una invitación. Jaime se encerró con Papo Loca, con un piano, y salieron, no sé, 9 de la noche, toda la tarde y parte de la noche tocar un piano. Y fue uno de los días más bonitos de mi vida, porque es la orquesta que yo he admirado, pues, de una forma muy particular. Aprendí gran parte de la armonía del brass transcribiendo la música de la Sonora Ponceña, pues, luego tuve la oportunidad de reafirmarlo en una institución, pero yo aprendí oyendo esa música. Igualmente, puedo decir lo mismo del maestro Willy Rosario, aprendí oyendo su música, del maestro Bobby, aprendí oyendo su música. Entonces, son mis íconos, son mis íconos, son la gente que yo tengo en un pedestal, porque, sencillamente porque ellos son los primeros, fueron los primeros que se preocuparon por investigar esto a fondo, por grabar y producir la música de una forma fina, ¿ok? No quiero decir que sean los únicos. Ahora está el maestro Ramón Sánchez, el maestro Tomi Yarini, que acaba de partir, está el maestro José Madera, que es de los más tremendos que existen en Nueva York, Julito Alvarado, está Julio Bunda Merced, ¿quién más se me escapa por ahí? Y el maestro Ramírez, el maestro Ramírez, que es... O sea, hay mucha gente preparada para producir, arreglar, pero Papo Luca, para mí es un genio. O sea, a mí que no me toquen a Papo Luca, porque ese señor es de lo más importante, es una de las personalidades más importantes de la música latina. Jorge, ¿y qué edad tenía usted en ese momento? Pero además, ¿en qué año puede haber sido? ¿Inicio de los 80? ¿8 a 1? Sí, sí. Yo entré a la misma gente en el 80, cuando tenía dos años, aunque yo siempre estaba en los ensayos y todo, pues no era parte de la orquesta. Hasta que tuve la oportunidad de entrar formalmente. Y este evento que te estoy contando ocurrió unos dos años después, debe haber sido en 1982. Creo que no me estoy equivocando, fue la primera visita de la Sonora. Ya cuando ellos vuelven nos encontramos en repetidas ocasiones, y no, aquí había un evento que se llamaba el Festival de la Cerveza. Ellos estrenan la canción a Cali en ese festival, donde te dijo que menciona Titico o Titico. Y nos quedamos así porque no la habíamos escuchado. Ellos la estrenaron en tarima, no la habían grabado. Y ahí en adelante ocurrieron muchos encuentros muy bonitos con ellos, en fiestas privadas, además, ya mucha amistad, mucha compenetración. Yo recuerdo mucho que el maestro Jesse Colón solía regalarme sus paquetas, porque eran unas paquetas especiales que yo no lograba conseguirlas acá en ese entonces. Y él siempre me dejaba unos palos para que yo tuviera, mientras él volvía y me aconsejaba cosas. Él tiene un tiempo muy cadencioso, esa es la palabra, ¿sí? Y él me hablaba mucho del orden en el momento de tocar el timbal. Mira, cuando tú estás tocando el timbal, tienes que ser respetuoso con el resto de la orquesta. Si el cantante está improvisando, soñando, tú no puedes empezar a meter palos ahí. Tú tienes que estar cerrado en la base. Con tu mano izquierda encima del tambor, no con la baqueta, porque eso es ruido que va a molestar al resto de la banda. Cuando a ti te toque solo el timbal, ahí sí. Mete todo el palo que tú puedas. Y sin embargo me decía que lo hiciera de forma ordenada. Es el consejo que él me daba, ¿entiendes? Si estás tocando una frase de la trompeta, tú no tienes nada que hacer ahí sino acompañar. Porque él es el protagonista. Las cuatro trompetas son protagonistas. Si Papo está haciendo un solo de piano, yo no me puedo poner a hacer nada acá. Tocan la caca y pum. Entonces, consejos de oro que yo aprecio. Y a mí me gusta ser muy ordenado a tocar y espero que nadie se sienta molesto, pero el estilo DLG es un estilo muy chévere porque fue concebido de esa manera, repartiendo mucho palo. Y eso también tiene un orden, pero es un estilo que no se puede usar en todas las formas de tocar. Y en la misma gente se toca de una manera ordenada. La conga va soportando la banda. El bajo va soportando la banda. El timbal va soportando la banda. Entonces, orden. Si hay un solo, ahí. Ahí es el momento de sacar todo el repertorio. Pero si el protagonista es otro, hay que acompañarlo. Punto. Eso es lo que yo he aprendido de estos grandes maestros. Jorge, y a Melcochita, Pablo Villanueva, a Melcochita, ¿alguna vez compartieron en Cali? No, no. Lo vi en Nueva York. Vi todo su show en la discoteca Juan Pachanga. Ese es el día que te digo que estaba Mangual. Es más, el viejo Mangual estaba tocando el 3. Ah. Estaba en la tarima. Esa es una foto que yo tengo en alguna parte que en estos días la voy a buscar y la voy a publicar porque es una foto que yo sé que muchos la van a envidiar con el mejor sentido de la palabra porque esa es una gran personalidad de la música. Y Melcochita era muy fino con los músicos. En el piano estaba Isidro Infante. Dos trombonistas que yo no recuerdo los nombres ahora. Ellos eran muy populares en esa época en Nueva York. Él se hacía acompañar de grandes músicos. Claro. Era una banda fina. Entonces, pero fue la única vez que compartí con Melcochita. Alguna vez coincidimos en Lima y creo que un locutor nos conectó por radio. Cruzamos unas palabras como un saludo. Pero no tuve la oportunidad, aunque su música siempre me ha gustado. Siempre me ha gustado ese Pegaso. La que más me gusta es el son de los viejitos. El son de los viejitos. Esa canción me parece genial. El arreglo y la interpretación. No importa la edad si se tiene esa grosura. Esa es una canción genial para mí. Y la forma como él cantaba tan divertido. Eso es salsa pura, hermano. Eso es candela. A mí me parece una lástima que el señor Morales y el señor Calderón hayan salido de la orquesta. Pero tú no te puedes ir a una tarima en pleno 2012, donde ya hay internet, donde ya hay unas cámaras, unos teléfonos que toman fotos y videos. A decir que tú eres la misma gente. Buscarte diez músicos piratas y hacer un baile al escondido de tus compañeros. Tú no puedes hacer eso. Buscarte diez músicos. Buscarte diez músicos piratas y hacer un buen cardíaco. Palleballamos una tarima en pleno 2015, donde ya tengo Jesúsognavalos. Todos ellos esa coincidencia. Estirando tuña necesitar el canto de tu encuentros de gun proportions.